Buenos días, hoy te voy a mostrar con limpiar la memoria KC en Vivo V29. Para eso hay que apagar el dispositivo de esta manera. Y luego mantenemos presionados el botón encendido y subir el volumen a la vez. Y esperamos hasta que aparezca en la pantalla el logotipo de Vivo. Así el dispositivo entra en el modo Fastboot. Luego, desde el modo Fastboot podemos acceder al modo Recovery. Y en el modo Recovery, desde el modo Recovery podemos limpiar la memoria KC. Entonces, para acceder al modo Recovery ahora, hay que seleccionar al pulsar los botones Subir y Bajar el volumen, la opción Recovery Mode, confirmamos con el botón encendido y esperamos. Luego seleccionamos la opción Clear Data, esta opción aquí arriba a la derecha. Y seleccionamos la primera opción Clear KC, Borrar KC. Pulsamos luego Aceptar, a la derecha. Pulsamos esta opción, la única. Pulsamos luego aquí arriba a la izquierda atrás para salir al menú, a este menú. Y pulsamos la opción Restart, a la derecha más abajo, confirmamos, a la derecha Aceptar. Y esperamos, el dispositivo se está reiniciando ahora. Y después de eso, la memoria KC ya está limpia. Muchas gracias por ver el video. Tendré comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y Jorge.